Esto es de verdad Suena el tambo en chemillá de la música africana Suena el tambo en chemillá de la música africana Y el irimo de las ganas se pone al instante en pie Y cuando están al barúa el público se emociona Porque el irimo se entona al compás de Navacua Porque el irimo se entona al compás de Navacua Se formó la rumba buena caballero Ahora vengo como el irimo La gente ya está contenta Tienen ganas de bailar Y el irimo Y navacuoso molina Lo que traigo es gasolina El mago del sabor Dímelo melódica Los tambores me llaman África Ya me baila Trombón Trombón Quirimón Tambo es semillao Baco son Tambo es semillao Si no es rumbero me llama Noye Yo llego con mi tambo Quirimón Tambo es semillao Baco son Tambo es semillao ¿Cómo? Salsa con magia Pa' que aprendan Quirimón Tambo es semillao Baco son Tambo es semillao Que rico que está la rumba Todos quieren vacilar Quirimón Tambo es semillao Baco son Tambo es semillao Chibiriquitón Tontolón Chibiriquitón Tontolón Con son Guatuta Chibiriquitón 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 Chibiriquitón